Vamos a ver, Ana Díaz. Dice, los intambas, ¿qué son? Le hace un resumen. Voy a leer primero. Dice, conjunto de palabras organizadas alrededor de una que es la más importante, y sin la que este conjunto de palabras no tiene sentido. Esta palabra más importante es la manual. A veces puede pasar que una palabra tenga un significado por sí sola y éste solo hace un sintando, ¿vale? Conjunto de palabras. No os veo copiando. Yo sí. Palabras. Conjunto de palabras. Organizadas. Alrededor de una. Alrededor de la más importante o bonita. ¿Qué es el núcleo? ¿Sabes qué dice? Que a veces para ver un sintando hay una sola palabra. Por ejemplo, si yo digo. Cristian. Cristian. Mira, por ejemplo. Esto es un sintasma. Por sí mismo. Mira, un sintasma. Por sí mismo. Como uno de una persona. Comió un sumino. Sí. Sintasma nominado. Yo lo compié aquí. Pero tú puedes tener uno con dos palabras. Tienes que ser. El. Pero. ... ¿Vale? Tienes un determinante y un nombre. Pero la palabra más importante es el nombre. Por tanto también. El sintasma nominado. Voy a hablar de mí El profesor guapo ¿Estoy escuchando a Cris? ¿Cuál es la palabra más importante? Guapo El profesor puede ser guapo, feo Pero tiene que haber un profesor La palabra más importante es el no Incluso el hijo de María Pues podría ser Pues la palabra más importante es que estamos hablando del hijo, ven Ahora bien Ahora dice Tipo de sintasma Y os pongo ejemplo Por ejemplo Sintasma nominal Todos estos ejemplos de Guantanilla Son ejemplos de sintasma nominal El núcleo S Subconectivo Perdón Y los ejemplos El que estuviera viendo el vídeo Está muerto de un infarto Tipo núcleo Tipo núcleo Ejemplo Bueno, los ejemplos Otro también Pero un ejemplo sería un pronombre también Subtú Subtú También Sintasma objetiva Como un hijo Cuidado a él Lo bueno con hace novedad Sintasma objetiva El núcleo El núcleo es un Ajelito Y ahora ejemplo José Luis es guapo Además que es verdad Entonces el sintasma objetiva Aquí sería esto ¿Vale? Le puede acompañar algo Por ejemplo José Luis es muy guapo Veo, aquí tenemos un ejemplo Como un ejemplo que está en verdad Entonces aquí el núcleo sería Guapo pero tiene unos pelos Que lo gusta bien Esto ya no está feo Pero Estoy harto de ti ¿De quién? No sé De alguien hipotético El núcleo es ajelito Y luego tiene de ti como complemento ¿Vale? Sintasma perviado El núcleo es un albergue ¿Quién es un albergue? ¿Quién es un albergue? ¿Eh? Sintasma perviado ¿Eh? Pero tenéis que saber El núcleo es un albergue El núcleo es un albergue Aquí, aquí, aquí Muy cerca Muy cerca ¿Albergue de quién? El lugar ¿Albergue? Ahora 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 El núcleo es un albergue 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 y en la zona Y por eso lo han cambiado el clico Y antes ¿El núcleo es un albergue El núcleo es un albergue El núcleo es un albergue Por ejemplo más preposiciones ah, aquí, que bajo, no, contra contra desde ayer con mi amigo con mi amigo contra el enemigo contra el enemigo contra el enemigo contra ninguna palabra con los hielos de la etapa con mi amigo y falta el sintoma vero te indica el vero que el sintoma vero que el sintoma vero tiene un montón de complementos el nucleón vero el nucleón vero el nucleón vero estar, comer, beber, luchar a ver, corrí mucho cuál es la palabra más importante corrí bueno, el nucleón vero porque es que hay que verlo decidir a mi vacío quiero a mi madre quiero 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 voy ahí que voy a voy a voy a